Ubicado entre la espesa vegetación que distingue al sur de nuestro estado y rodeado por una hermosa laguna, así es Catemaco. Quédense con nosotros, que ya comienza Orgullo Veracruzano. Si tú quieres llegar a Catemaco, estas rutas puedes tomar. Si sales de Puebla, tomas la autopista 150 a Veracruz. En Latinaja, te desvías para la autopista 145 a Coatzacoalcos. Tras recorrer 118 kilómetros, te desvías rumbo a los Tuxtlas. En la carretera estatal 179, pasas a Santiago. Llegando a San Andrés, estarás a 20 minutos de tu destino. De Veracruz-Puerto, tomas la autopista 150. En la caseta de Paso del Toro, te desvías a la carretera federal 180 rumbo al sur. Pasas a Santiago y llegando a San Andrés, estarás a minutos de tu destino. De Tuxtepec, Oaxaca, tomas la carretera federal 175. Llegando a Cozamaluapan, tomas la autopista 145 a Coatzacoalcos. Tras recorrer 118 kilómetros, te desvías rumbo a los Tuxtlas. En la carretera estatal 179, pasas a Santiago. Llegando a San Andrés, estarás a 20 minutos de tu destino. Este charco enorme a quien yo le tengo un grandísimo respeto, es el tercer lago más grande de México. Y es una belleza este lugar. Te invito a que vengas y disfrutes y te voy a comentar todo lo que existe en este lugar. La energía, el magnetismo, la magia que existe en este lugar es por la naturaleza. Y la magia esotérica que es muy respetable en decisiones de cada gente. En nuestro servicio de lancha te invitamos a llevarte a unos lugares como es el Tegal, que es el primer punto de nuestro paseo. Es una pequeña cueva, una gruta, donde todo el mundo dice señores, aquí apareció la Virgen del Carmen. Continuamos a un lugar donde hay un templo adoratorio, una isla que tiene la forma de un cocodrilo. Su nombre es Agaltepet, quiere decir el cero de las canoas. Hay una especie de primate que es el mono aullador por parte de la Universidad Veracruzana. Continuamos a seguir nuestro paseo que es la isla de las Garzas, es un lugar donde anidan muchas aves. Tenemos una isla que se llama Tanaspillo, donde se encuentra una pequeña población de changos, arañas, changos de aquí de la zona. Se ha liberado porque se ha perdido esa especie y ese fue un fideicomiso que hizo la Universidad. Venimos ahora a la isla de Totogochillo, donde se encuentra la especie de monos que trajo la Universidad en el 74 para estudios, que es el mono Macacoartoide. Es un mono que también se hizo muy famoso porque ellos aprendieron a nadar, ellos son mucheadores. ¿Casa? ¿Pescan? Ellos sacan caracol, camarón, ellos se alimentan por sí mismos. Nansillaga es una reserva ecológica que fue la primer reserva fundada aquí en la región de los Tuxtlas, que permite a los visitantes el contacto con la naturaleza, en la que pueden ustedes venir a disfrutar acerca del ecoturismo, hospedarse en alguna de las cabañas que están aquí en Nansillaga, a orillas del lago, disfrutar de una excelente vista y también hacer un recorrido por los senderos de esta selva. Y en los senderos ver piezas de nuestro patrimonio cultural, la cultura olmeca, totonaca, azteca. También observar una increíble flora y una diversidad de fauna que se utilizaron anteriormente para las cuestiones de los chamanes y todas esas cuestiones. De entrada es un manantial de agua mineral. De esta agua también la podemos beber en unos vasos ecológicos hechos con unas hojitas que crecen aquí en los senderos. Su nombre es apiche. Y tiene propiedades minerales que también se extrae el barro mineral, que es por ello que también adopta todos estos minerales y que ayuda mucho en la piel. También se ve diversa fauna y diversa flora. Algunas aves que habitan aquí es la guacamaya roja, una especie en libertad totalmente y que fue introducida en la selva de los Tuxtlas para rescatarlos. Oigan, que si vienen a Catemaco, o sea, paso obligado es probar los tegogolos. A ver, ¿qué son los tegogolos? Los tegogolos son moluscos, es un caracol. Esos son los tegogolos. Los tegogolos hay que lavarse bien lavadito, salarse lo primero. Después se le pone tomate, cebolla, cilantro criollo. Y después lo demás al gusto. Al gusto sería capso, salsita bruja, aceitito de oliva y ya luego al gusto ya al picante, puro habanero le ponemos aquí. Bueno, los tegogolos son muy aprodisíacos. Bien. Bastante. Bastante aprodisíacos aquí, dice don Pedro. Le creemos además. Me dedico a las artesanías de lirio acuático y soy ama de casa. Y como ven, tengo mis compañeras también. Somos un grupo de mujeres emprendedoras de Catemaco. Nuestro grupo se llama Flor de Lirio y se compone por 10 mujeres. Todas nos dedicamos ahora sí al hogar y al trabajo. Hemos dedicado a limpiar también el agua de nuestra laguna de Catemaco porque si ustedes nos damos cuenta, en realidad es una plaga también para nosotros. Y hacemos limpiezas cada año. Les invitamos a comprar nuestras artesanías, ahora sí 100% hechos a mano. Y son las artesanías de nuestro municipio de Catemaco. Hasta la próxima, esto fue Orgullo Veracruzano, desde la tierra en donde habitan los brujos. Orgullo Veracruzano, desde la tierra en donde habitan los brujos. Orgullo Veracruzano, desde la tierra y alorado.